El principal objetivo de la charla es presentar algunos resultados relativos a desigualdades minimax recientes y algunas de sus aplicaciones a programación infinita. Los principales resultados, por un lado, consisten en presentar desigualdades minimax bastante generales en las que las hipótesis de convexidad se relajan y, por otro lado, teoremas tipo multiplicador de Lagrange o Fritz-Jones en los que se estudia hasta qué nivel es posible rebajar las hipótesis clásicas de convexidad. Buenos días, bienvenidos a todos y muchas gracias por asistir a esta nueva sesión del seminario de los cursos de doctorado de Estadística, Optimización y Matemática Aplicada. Hoy tengo el placer de presentaros al profesor Manuel Ruiz Galán, que es profesor titular de la Universidad de Granada. Es una de las recientes incorporaciones al grupo de optimización continua de la SEIU, con el que hemos coincidido recientemente en Oviedo. Y, bueno, tengo aquí algunos datos para que nos hagamos una idea. Ha trabajado 53 artículos en Maseinet, más los que no estén en Maseinet, 198 citas por 136 autores. Ha trabajado en análisis funcional, en análisis numérico y ya lleva un tiempo también trabajando en temas de optimización con trabajos como el que hoy nos va a contar sobre desigualdad de Mínimax y programación infinita no lineal. Así que es un placer tenerte a ti y a ti también. Muy bien, pues nada, en primer lugar quiero agradecer a Juan Somalo la invitación y nada, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, la idea básica, la idea fundamental de la charla va a ser presentar las desigualdades Mínimax como una herramienta analítica y, por un lado, bueno, vamos a hablar sobre algunos resultados recientes sobre este tipo de teoremas y, además, vamos a insistir en su aplicación, la forma en que se pueden aplicar como herramienta potente para resolver muchos problemas relacionados, por ejemplo, con programación infinita. Vamos a ver. Bueno, la charla consta de tres partes. En la primera vamos a contextualizar qué entendemos por una desigualdad de Mínimax, vamos a hablar de algunos resultados clásicos y la forma en que se pueden aplicar. La segunda parte se ocupa de algunos resultados recientes y en la última veremos ya las aplicaciones más novedosas. Si nosotros tenemos una función definida en el producto de dos conjuntos arbitrarios, siempre se verifica esta desigualdad, esta desigualdad entendida en el sentido de que, por ejemplo, si fijamos un X, consideramos el ínfimo de todos estos valores y obtenemos un valor que puede incluso ser menos infinito y tomamos el supremo en X. Siempre es el supremo del ínfimo en F es menor o igual que el ínfimo en Y del supremo en X en F. Esa desigualdad, como muestran ejemplos muy simples, puede ser estricta. Entonces, una desigualdad Mínimax o un teorema Mínimax no es más que un resultado que asegura, bajo hipótesis adicionales, que la desigualdad contraria se cumple y, por tanto, la igualdad. Simplemente, eso es una desigualdad Mínimax. Bien, para tener una idea de qué tipo de hipótesis suelen manejarse en este tipo de resultados, vamos a recordar la relación que existe entre las desigualdades Mínimax y los puntos de silla. Si una función de dos variables admite un punto de silla, es decir, F al fijar la segunda variable, Y0, alcanza un máximo en X0 y justo al revés en la otra, pues justamente tenemos una desigualdad Mínimax de este tipo en el que el ínfimo de la izquierda se alcanza y el supremo de la derecha también, pero en definitiva una desigualdad Mínimax. Claro, pensando en la geometría típica que tiene un punto de silla que es cóncavo a lo largo de una variable y convexo a lo largo de otra, podemos pensar, y en efecto así ocurre, que todas las desigualdades Mínimax requieren algún tipo de convexidad. Entonces, efectivamente así ocurre. Todos los resultados Mínimax, todos tienen que involucrar, ahora después lo justificaremos, algún tipo de convexidad. Y en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, además hay alguna hipótesis topológica que garantiza que se cumple la desigualdad. Un ejemplo... Vamos, un momentillo. Un ejemplo típico e importante de desigualdad Mínimax es esta que recogemos en este resultado, que podemos llamar desigualdad Mínimax básica. En él aparecen dos tipos de hipótesis, como hemos dicho antes, tenemos una función f de dos variables que es cóncava en x y convexa en y. Cóncava en x significa que al fijar cualquier elemento de y, la función que obtenemos es cóncava, es igual con todas las propiedades. Y además, en primera variable, tenemos dos hipótesis topológicas, mejor dicho, adicionales. x es compacto y f es continuo en x. Bajo esa hipótesis, se cumple esta desigualdad Mínimax, que básicamente surge en casos particulares, en el trabajo original de von Neumann hasta el trabajo de Fan del año 53. Ese resultado claramente es asimétrico, puesto que la hipótesis lo son sobre x, estamos exigiendo hipótesis topológicas y no tiene estructura topológica alguna. Y además, y además, claro, el supremo, los supremos que aparecen, por la hipótesis topológica, se pueden convertir en máximo. El hecho de que nosotros podamos en una desigualdad Mínimax cambiar supremo por ínfimo no es en absoluto trivial. No es en absoluto trivial. ¿Por qué? Porque una desigualdad Mínimax en la que el supremo de fuera, realmente el máximo, el supremo que aparece aquí dentro es irrelevante, el que aparece aquí fuera sea máximo, me está dando un resultado de existencia. Lo podemos leer de esta otra forma. Existe un elemento en x0 de forma que se tiene esta igualdad. Eso, como veremos, no es en absoluto trivial. No es en absoluto trivial y da resultados muy potentes, muy potentes y con demostración elemental. Ahora veremos. También conviene indicar que en ocasiones, cuando nosotros tenemos una desigualdad Mínimax no nos interesa tanto evaluar, conocer exactamente cada uno de los dos miembros que aparecen, sino más bien tener una estimación de uno a partir de otro. Ahora lo veremos con algún ejemplo. Y lo que yo creo que es más importante de este tipo de resultados es que una desigualdad Mínimax puede convertir un problema en un resultado. O sea, nosotros podemos plantear un problema en términos de una desigualdad Mínimax que corresponde a uno de los dos miembros y la respuesta al problema nos la da justamente el otro miembro. Ahora todo esto, como digo, lo vamos a ilustrar con un ejemplo simple, pero bastante ilustrativo. también la forma en que se usan las desigualdades Mínimax permite transformar un problema sofisticado en el que se pretende probar la existencia de un, por ejemplo, de una función, un espacio de dimensión infinita en términos simplemente de la existencia de un número, de un escalar. Y, por supuesto, tiene que haber algún tipo de compacidad de por medio. Esto es lo que Simons llama en su libro la técnica Mínimax. La técnica Mínimax que consiste, como veremos, básicamente en aplicar todo eso que hemos puesto ahí. Entonces, para motivar una primera aplicación vamos a recordar el lema de Lachs Milgram que afirma que en un espacio de Hilbert real una forma bilineal, continua y coercitiva representa a todos los elementos del espacio en el sentido de que si identificamos un elemento del espacio con el correspondiente del dual siempre podemos encontrar un único elemento que nos devuelve el elemento I0. Bien, pues el primer problema que nosotros vamos a plantear es una versión de este resultado para espacios normados y en lugar de considerar todos los elementos del dual pues vamos a ver cuando un elemento del dual viene representado por una forma bilineal. De hecho, podemos suponer algo incluso más suave que es en lugar de un funcional lineal y continuo una función cóncava. Entonces, si nosotros notamos por E0 el dual de un espacio normado el dual topológico el problema que planteamos es este de aquí. Si nosotros partimos de una forma bilineal que está definida en un producto de espacios normados el primero reflexivo c, un subconjunto no vacío y convexo de f y fi, una función cóncava definida en c la pregunta es ¿podemos encontrar un elemento en E de forma que para todo elemento y en c fi de y sea menor o igual que a de x0 y? Cuando fi sea lineal y c sea todo el espacio f lo que tenemos es una igualdad. Estamos preguntando cuando a representa a ese elemento del dual. En general, como digo, es una función cóncava. Y la hipótesis de continuidad que hay que exigir a la forma bilineal es simplemente esta de aquí que al fijar los elementos en segunda variable los elementos de c aparezca un elemento continuo. Bueno, pues entonces vamos a traducir esa pregunta que planteamos ahí en términos de una desigualdad minimax. La pregunta que nos planteamos es, ¿cuándo es posible encontrar un elemento x0 del primer espacio de forma que para todos los elementos y de c fi de y sea menor o igual que a de x0 y? Claro, eso una primera simplificación muy simple es localizar localizar elementos x0 x0 un elemento del espacio pues estará en una bola cuando existe un alfa de forma que si notamos por b sub e a la bola unidad del espacio x0 se queda dentro de esa bola y verifica la misma desigualdad. Por lo que es lo mismo esta condición de aquí la podemos escribir equivalentemente como el ínfimo de i en c de esta diferencia sea mayor o igual que 0 y ahora nos liberamos de este x0 existe un alfa mayor o igual que 0 de forma que el máximo en la bola de esta cantidad es mayor o igual que 0 ¿de acuerdo? o sea que lo que hemos hecho es plantear en términos de máximo, mínimo ínfimo, supremo da igual la cuestión que teníamos en un principio bueno pues tenemos aquí máximo de ínfimo vamos a ver si podemos aplicar el teorema minimax claro el teorema minimax tendremos que concretar el primer conjunto x la bola el múltiplo de la bola el segundo conjunto c ambos son convexos como el espacio es reflexivo este múltiplo de la bola es debilmente compacto y la función esta de aquí f de x y la forma bilineal menos fi en i que claramente es convexa en i afín en x y además continuo debilmente continuo por tanto podemos reemplazar aquí máximo ínfimo ínfimo máximo este es el problema y ahora vamos a ver que solución da la cifra de la minimax intercambiamos intercambiamos ínfimo por máximo pero ahora aquí claro el máximo en este múltiplo de la bola es simplemente la norma alfa la norma de a.y con lo cual lo que tenemos es ese resultado entonces de una forma bastante simple hemos probado esta versión del teorema de las Milgram con los datos anteriores el hecho de que exista un elemento en x0 de forma que fi de i es menos igual que a de x0 equivale a que exista una constante de forma que verifica esta desigualdad existe un vector existe una constante mucho más simple mucho más simple este resultado generaliza vamos el resultado clásico de las Milgram y otras muchas versiones que en el contexto de espacio normado porque todas ellas se ocupan no de cuando un funcional lineal o una función cóncava es representada por la forma bilineal sino cuando todos los elementos del dual son representados mediante la forma bilineal también se obtiene una estimación de la norma que será importante desde un punto de vista numérico ahora lo comentaré un pelín más adelante usando el teorema de acotación uniforme de Wanner Stinghouse es posible un momentillo en el caso lo que he dicho antes el caso de un funcional es posible obtener una versión global la reflexividad la reflexividad es importante o sea nosotros la hemos usado como parte del teorema minimax la compacidad de X que es un múltiplo de la bola pero es esencial puesto que cuando el espacio no es reflexivo es posible encontrar ejemplos fáciles como uno que indicamos ahí en los que el teorema no es cierto de hecho usando el teorema de James el teorema de compacidad débil en su caso particular más importante que afirma que un espacio de Wanner es reflexivo si solo si todo funcional alcanza su norma usando ese resultado es muy fácil demostrar que si tenemos un espacio de Wanner E F otro espacio normado no nulo y un funcional de forma que todas las formas bilineales y continuas representan a ese funcional necesariamente tiene que ser reflexivo o sea que digamos que esa hipótesis de reflexividad ha sido necesaria en el teorema minimax pero realmente es esencial en el teorema de las miligran como digo se puede hacer una versión global en el sentido de que no solo tenemos respuesta para cuando un funcional concreto o una función cóncava se puede representar mediante la forma bilineal sino cuando todo ello ocurre una condición uniforme y un control un control como digo de la norma de la solución ese tipo de resultados se pueden extender a espacios localmente convexos en lugar de considerar una única igualdad o desigualdad variacional para un número finito y además como veremos ahora después en un momentillo se pueden se pueden obtener aproximaciones numéricas de las soluciones usando entre otras cosas la estimación de la norma que nos da ese resultado sobre esto hablaré un pelín más adelante y digamos y digamos que la aplicabilidad del resultado que acabamos de ver el resultado clásico de von Neumann y von esencialmente termina aquí cuando nosotros trabajamos con sistemas con un número arbitrario de desigualdad de ecuaciones variacionales no podemos no podemos usar el teorema mínimas básicos entonces la idea va a ser a continuación dar un resultado algo más general para poder aplicarlo y deducir resultados más generales en este sentido y otros que comentaremos más adelante bien para terminar esta introducción sobre desigualdad de minimax una observación importante que me gustaría hacer es la siguiente una desigualdad minimax propiamente dicha es lo que hemos dicho un resultado que bajo ciertas condiciones afirma que se cumple esa igualdad en ocasiones también aparece en la literatura una desigualdad minimax o desigualdad minimax tipo fan para funciones en las que x y y son iguales y lo que se prueba es que el ínfimo en la diagonal es menor o igual que el supremo en x del ínfimo en y esto realmente no es una desigualdad minimax propiamente dicha lo que ocurre es que como aparece el supremo el ínfimo pues también se le llama así realmente últimamente este tipo de resultados se llama problemas de equilibrio es lo que se conoce como problemas de equilibrio en el sentido escalar pero no son desigualdades minimax es cierto que claro de los tres números bueno permitimos que sean como he dicho antes más o menos infinitos que aparecen este este y este siempre este es menor o igual que este de aquí fácilmente comprobable con lo cual claro en el momento que se verifica la desigualdad minimax con la misma hipótesis tenemos una desigualdad de fan lo que ocurre lógicamente es que se pueden obtener resultados tipo fan con hipótesis más débiles para garantizar para garantizar que se cumple esa desigualdad vale ahí tenemos un ejemplo de una función en la que se verifica esta desigualdad y no aquí ya bueno vamos ya entonces con lo que son resultados más más recientes y que nos van a permitir deducir resultados un poco más más generales que los que hemos comentado hasta ahora bien ¿qué ocurre? como hemos indicado antes en una desigualdad minimax siempre aparecen hipótesis siempre y ya veremos que necesariamente así tiene que ser hipótesis de convexidad siempre claro desde desde el año 28 desde la desigualdad de von Neumann la idea ha sido debilitar la hipótesis de convexidad para que se puedan seguir verificando las desigualdades minimax bajo esa hipótesis más suave entonces aunque son resultados clásicos pero esencialmente esencialmente desde los años 50 del siglo pasado se han marcado dos líneas por las que se ha seguido una es el contexto lineal a partir del trabajo de Sion que en ese contexto se han usado como hipótesis la cuasi convexidad y su generalización es decir cuasi convexidad una función que los subniveles son convexos ahí necesariamente necesitamos un contexto vectorial un contexto lineal y la otra línea la otra línea en la que abrió FAN en el año 53 en la que se usa una hipótesis de convexidad que ahora recordaremos en la que no se precisa ninguna estructura lineal tiene sentido en cualquier conjunto antes de entrar en detallar esta hipótesis vamos un momentillo vamos a ver como cualquier función que verifique la desigualdad mínima necesariamente verifica una hipótesis de concavidad y una hipótesis de convexidad en X e Y respectivamente ¿cómo podemos hablar de convexidad si no tenemos estructura lineal? pues muy fácil vamos a llevarnos todos todos los conceptos de X a Y a R a este espacio vectorial vía F y vamos a usar que se cumple la desigualdad mínima entonces si denotamos por delta M al simple unitario de R M por ejemplo centrándonos en Y en la segunda variable si consideramos claro no podemos considerar una combinación convexa de elementos de Y puesto que Y como hemos dicho en principio no tiene estructura alguna pues que podemos hacer considerar una combinación convexa de esta forma donde X es un elemento cualquiera de X ¿qué ocurre si se verifica la desigualdad mínima es que el ínfimo del supremo es igual al supremo del ínfimo que trivialmente por estar T en delta M es más pequeño que este supremo con lo cual seguro que si se verifica la desigualdad mínima del ínfimo en Y del supremo en F es menor o igual que este supremo y de la misma forma tenemos un tipo de convexidad simétrico en X bien pues vamos a darle nombre a esos dos tipos de convexidad una función una función de dos variables en R se dice inf subconvexa en Y cuando se verifica la primera de las condiciones que hemos motivado ahí cuando el ínfimo en Y del supremo en X de F es menor o igual que el supremo en X de todas las combinaciones convexas de números reales que podemos considerar de esta forma y análogamente en X ese concepto aunque no aparece enunciado no aparece con un nombre concreto pero se debe a Casay y Columban aparece recogido por primera vez en ese artículo como una propiedad que aparece en un resultado concreto el tipo de convexidad al que he hecho alusión antes el de Fan perdón es un poco más restrictivo que este de aquí puesto que en el caso de Fan una función se llama convex like en Y cuando todas estas combinaciones convexas todas estas combinaciones convexas están siempre minoradas por uniformemente en X uniformemente en X por la imagen de X en un Y0 concreto por ejemplo si F es convexa en segunda variable este Y0 podría ser la combinación convexa correspondiente a T y a estos elementos entonces si aquí en este concepto perdón en esta desigualdad tomamos supremo en X y prescindimos de Y tomando ínfimo pues tenemos Y sub convexidad en Y o sea que el concepto este de Y sub convexidad es más general que el de Fan y de hecho como hemos visto a la hora de motivarlo son condiciones necesarias para que se cumpla la desigualdad mínima vamos a ver un ejemplo de funciones y sub convexas para eso antes de nada lo que voy a hacer es de la forma natural cuando tenemos una función de dos variables asociarle una familia de funciones definidas en el segundo conjunto de la forma natural para ir jugando con función de dos variables o familia entonces en concreto una forma muy fácil de generar funciones familia de funciones y sub convexas esta de aquí vamos a considerar un conjunto no vacío F, G1 y Gn funciones definidas perdón esto es una I de I en R de I en R e I0 el conjunto factible determinado por esas restricciones si consideramos el correspondiente programa no lineal vamos a introducir el concepto del lagrangiano el habitual y de punto de silla bien pues si si el correspondiente lagrangiano admite un punto de silla seguro seguro que la familia formada por las restricciones y F menos el valor óptimo esa familia es in sub convexas ahora lo vamos a ver en un momentito pero digamos una forma de fabricar funciones in sub convexas o sea no es digamos que no es un concepto tampoco es muy raro entonces la forma de comprobarlo es muy simple fijaos si tenemos un punto de silla para L como I0 en particular es una solución del problema es muy fácil comprobar que el ínfimo en I del máximo de todas las funciones es 0 digamos que ese es uno de los dos miembros que aparece en la desigualdad que determina la in sub convexidad de una familia en ese caso es 0 y por otro lado usando que I0 Z0 es un punto de silla de Lagrangiano en particular tenemos esta desigualdad que equivale a en lugar de 0 pongo el ínfimo del máximo de estas funciones y en lugar de esto simplemente divido por la suma de todos los coeficientes para tener un elemento de delta N más 1 en este caso entonces es muy fácil comprobar que este ínfimo es menos igual que este máximo y por tanto tenemos la condición lo importante digamos que no es un concepto artificial hemos visto por un lado que aparece de forma natural cuando trabajamos con problemas de optimización no lineal y además por supuesto que es donde ha surgido con la desigualdad de mínimas entonces para no perder un poco el hilo lo que hemos dicho hasta ahora esencialmente que si una función verifica la desigualdad mínimax necesariamente es sub-inf cóncava en x e inf-convexa en y el recíproco afortunadamente no es cierto porque si no me voy a y en fin digamos que ahí está la clave ¿no? que de qué forma podemos reforzar esos conceptos de insub-convexidad para que podamos obtener teoremas mínimas lo más generales posibles entonces en concreto este de aquí este de aquí vuelve a ser un teorema parecido al que hemos presentado antes el teorema clásico en el sentido de que no es un teorema simétrico en hipótesis tampoco en el sentido de que aparece aquí un máximo aquí un ínfimo y la idea es simplemente ese teorema en pocas palabras lo que dice yo tengo una función de dos variables es inf-sub-convexa en y es un poquito más una hipótesis un pelín más restrictiva que sub-inf-conca va en x ahora la comentamos y la hipótesis topológica básicamente la misma que en el teorema minimax el espacio perdón el primer factor x es compacto y la función continua o incluso superiormente semicontinua esta esta hipótesis vamos a vamos a fijarnos un momentillo en ella es una hipótesis como digo que es más restrictiva que la sub-inf-concavidad tiene que serlo y básicamente lo que dice es bueno que si yo restrinjo f al producto de x por cualquier sub-conjunto finito que contenga a uno dado que contenga uno dado entonces la función es sub-inf-concava en x el hecho de que contenga a un conjunto finito dado no es trivial o sea podríamos exigir pensar bueno vamos a exigir simplemente que la restricción de f a cualquier producto x por y cero con y cero finito sea sub-inf-concava sería lógicamente una hipótesis admisible por esto que es más fuerte pero este resultado no solo es más general porque podemos encontrar ejemplos ejemplos fáciles que prueban que no es necesario exigir eso sino y que lo que es más importante que permita tener una caracterización de la desigualdad minimax digamos que esa es un poco la novedad que hemos usado nosotros ese conjunto que dejamos libre ahí que limita la hipótesis de sub-inf-concavidad y que da más juego en concreto en concreto lo que podemos lo que podemos probar es lo siguiente si exigimos hipótesis simétrica ahora en x e y es decir x compacto pero y también f superiormente semicontinuo en x pues f inferiormente semicontinuo en y entonces el hecho de que se cumpla la desigualdad minimax y ahora es minimax en el sentido que todos son mínimos máximos todos se alcanzan por la hipótesis topológica entonces el resultado que hemos presentado antes es una caracterización o sea equivale la de que se cumpla la desigualdad minimax a que se tenga esa hipótesis o bien simétricamente en x o las dos en x y en y vale entonces es un poco la importancia de ese conjunto y sub-uno al que obligamos a que esté incluido dentro de todos los y ceros que consideramos y de esa forma podemos tener una caracterización como digo de desigualdad minimax por último vamos a ver las aplicaciones en las que volvemos a volvemos a usar la desigualdad minimax pero ahora la versión esta más general que hemos presentado digamos que ahora la clave va a ser no solo usar este resultado más general sino reemplazar lo que hemos usado hasta ahora la bola del espacio reflexivo por algo un poco más general si directamente aplicamos el el tema minimax el último que hemos visto el más general a un problema vectorial podemos demostrar fácilmente básicamente lo que hemos presentado antes pero en caso vectorial una versión del tema de las Milgram en el sentido de que una forma bilineal y continua con valores en un espacio vectorial topológico permita representar cualquier operador lineal y continuo perdón un operador lineal y continuo definido entre los espacios correspondientes es un resultado totalmente análogo y ya si con el teorema más general podemos aplicar la desigualdad y probar fácilmente este tipo de resultados que cuando fijamos como espacio de llegada un espacio producto r elevado a lambda nos da un teorema minimax perdón un teorema tipo las Milgram para un número arbitrario de ecuaciones variacionales me voy a permitir una pequeña incursión numérica aprovechando porque me gustaría insistir me gustaría insistir en que los resultados tipo las Milgram que hemos presentado tenemos por un lado la caracterización de cuando cuando es posible representar una forma bilineal una aplicación bilineal cuando la forma bilineal permite representar un funcional o un operador y además siempre un control de la norma entonces ese control de la norma no es trivial en absoluto y de hecho permite generar esquemas numéricos que aproximan soluciones de sistemas con ecuaciones variacionales y además esos esquemas que aparecen son estables en el sentido de que cuando genera un esquema de Galerkin en subespacios finitodimensionales y los subespacios finitodimensionales son lo suficientemente grandes la unión el cierre de la unión da todo el espacio pues entonces se generan soluciones perdón sucesiones convergentes sucesiones convergentes entonces simplemente voy a ilustrar los resultados en el caso concreto de la formulación variacional de un problema la formulación variacional mixta la formulación variacional mixta de un problema consiste en considerar por ejemplo como aquí en un ejemplo muy simple un problema elíptico y no solo considerar una variable se introduce una variable auxiliar que normalmente es la derivada o el gradiente por el interés que tenga aplicado o directamente simplemente para obtener una formulación que a diferencia del clásico teorema de las Milgram genera dos ecuaciones variacionales lo que ocurre que desde el punto de vista numérico los espacios que aparecen son más simples entonces tiene la pequeña dificultad de que aparecen dos ecuaciones pero a cambio el tratamiento numérico es más simple entonces brevemente si nosotros tenemos ese problema de contorno un simple cálculo que consiste primero en introducir una nueva variable que es la derivada de la función que buscamos y básicamente usando integración por partes nos lleva a un sistema de dos ecuaciones variacionales en el que los espacios que aparecen son en este caso el producto de este espacio de Sobolev las funciones en LP con derivada débil en LP por LP F1 el correspondiente para el conjugado y F2 lo mismo obtenemos un problema de ese tipo y cuando generamos el correspondiente método de Galerky como digo a partir de la estimación de la norma que obtenemos garantizamos estabilidad una forma fácil de fabricar métodos de Galerky es a partir de bases de Schauder en los correspondientes espacios en los que estamos trabajando por ejemplo en este caso LP y el espacio de Sobolev W1P en LP la base habitual la base es dejar función 1 y luego particiones diádicas del intervalo en este caso 0-1 y funciones que valen 1 y menos 1 en cada uno de los subintervalos y para los espacios de Sobolev simplemente la función 1 y las integrales perdona esto es una T es una rata las integrales del sistema de Jara entonces con esa base de Schauder es muy fácil generar los correspondientes subespacios finitos dimensionales se exige se exige se restringe el sistema a esos subespacios finitos dimensionales y se consiguen resolviendo sistemas de ecuaciones lineales algebraicos simples se consiguen las soluciones soluciones del sistema que aproximan tanto a la solución como a su derivada como la solución como la derivada y además los algoritmos son estables por tanto convergentes y se obtienen aproximaciones numéricas de ese tipo volvemos en fin yo creo que siempre que se pueda no está de más intentar encontrar una solución aunque sea aproximada de los problemas con que se trabaja y normalmente también vuelvo a insistir la segunda parte siempre de los resultados que obtenemos aplicando la desigualdad de minimax ese control de la norma de la solución desde el punto de vista numérico tienen propiedades buenas entonces digamos que fabricar soluciones aproximadas tampoco es en absoluto difícil con buenas propiedades lógicamente claro bien bueno pues vamos entonces justamente a hacer lo que he dicho antes no solo vamos a reemplazar el teorema minimax básico por el general sino que ahora vamos a ver que otro conjunto compacto en alguna topología puede jugar el papel de la bola del espacio entonces claro el espacio reflexivo hemos dicho en el caso del tema de las milgram tiene que serlo bueno pues vamos a considerar de forma general la bola de un espacio dual un espacio reflexivo en particular es dual bueno dual de su propio dual bueno pues vamos a reemplazar la bola aquí trabajando en el espacio dual la bola de alfa bola e o sea los vectores de norma menor o igual que alfa vamos a irnos a otro sitio vamos a ver este conjunto dentro del producto de e por r o sea nosotros podemos considerar porque obviamente es lo mismo la bola de radio alfa en el espacio dual estrella como los funcionales lineales de nr que están mayorados por alfa la norma o incluso de forma más general vamos a considerar en un espacio vectorial real todos los funcionales lineales mayorados por una forma sublineal por un funcional sublineal subadditivo y positivamente homogéneo podemos entonces como digo considerar en lugar del múltiplo de la bola pues simplemente los funcionales lineales que están mayorados por un funcional sublineal se acabó ese conjunto en conjunto gracias a la versión esencial del tema de jambana es no vacío dentro del producto es un compacto pues vamos a coger ese conjunto y a ver qué información nos da ahora cuando hablemos del tema de jambana bueno de las múltiples versiones equivalentes que existen una de ellas recordemos es que para cualquier elemento del espacio encontramos un funcional que lo norma un funcional de norma menor o igual que uno donde el funcional vale justamente la norma del vector o de forma un pelín más general en el espacio vectorial real fijado un funcional sublineal todo elemento del espacio todo elemento del espacio vale en S lo mismo que un funcional lineal que además es más pequeño que S o sea un funcional que está en X si queremos podemos ver esto como un caso muy particular del tema de Masur-Orlis para el convexo en el que se considera un único punto como queramos bueno pues vamos entonces ya rápidamente con las aplicaciones a programación infinita aquí los resultados que he presentado parte de ellos corresponden a una tesis que se defendió el año pasado digamos la clave la clave de los dos teoremas que vamos a comentar aquí es justamente esta reformulación equivalente del tema de Jambana bien ahí pone el tema de Jambana a ver dónde aparece el tema de Jambana porque hay muchos supremos muchas familias pero básicamente vamos a convencernos que esto es una versión equivalente del tema de Jambana dice vamos a ver si yo tengo en un espacio vectorial real X' un funcional lineal y una familia de funcionales sublineales que están acotados ¿vale? están acotados puedo considerar sub supremo bien pues vamos a exigirle a X' que siempre todas sus evaluaciones queden por debajo de los supremos de la familia de funcionales sublineales bueno pues seguro que encontramos un funcional lineal que verifica esto y ahí está el tema de Jambana ¿y por qué está el tema de Jambana? porque claro un elemento del dual del infinito positivo y que en la función constantemente igual a 1 que está en el infinito vale 1 es justamente un funcional lineal más pequeño que un funcional sublineal del infinito ¿cuál? y que lleva cada función a su supremo entonces lo que estamos diciendo aquí es que podemos encontrar un funcional más pequeño que el funcional sublineal supremo y que además y que además se puede meter aquí en medio porque está X' L aplicado a la familia y como L es más pequeño que el supremo estaría aquí dentro ¿de acuerdo? o sea un resultado de existencia de funcionales lineales que verifica una desigualdad seguro que es un tema de Jambana y efectivamente es equivalente este es el tema de Kenich del supremo nosotros lo que hicimos fue extenderlo prescindiendo de la hipótesis de sublinealidad y linealidad en términos de insubconvexidad entonces el resultado que se obtiene es el mismo pero con esa hipótesis que hemos presentado antes la familia de funciones H sub lambda menos H tiene que ser insubconvexa y con la condición de acotación puntual y la desigualdad fabricamos un funcional que cumple la misma hipótesis que el tema de Kenich bien ese tipo de resultado se aplica directamente bueno perdonad la demostración es muy simple usando el funcional sublineal que he indicado X el conjunto que hemos dicho antes y observando simplemente que la insubconvexidad de esa función que definimos de esa forma tan simple equivale a la de la familia entonces en una línea está aprobado el resultado usando ese resultado podemos probar podemos probar un resultado tipo Karas Kuntake multiplicador de Lagrange o Fritz-Jones por ejemplo de los multiplicadores de Lagrange afirma lo siguiente si tenemos una una función objetivo H una familia de funciones de restricción H sub lambda que están puntualmente acotadas y de forma que determina un conjunto I sub cero factible no vacío entonces el correspondiente programa no lineal que satisface una condición de Leiter de este tipo admite un punto de silla si y solo si la familia de las restricciones junto con H menos el valor óptimo es insubconvexa en I digamos que un poco nos está diciendo a nivel teórico hasta dónde podemos exigir hasta qué tipo de convexidad podemos exigir qué tipo de hipótesis para que un teorema tipo multiplicador de Lagrange sea cierto que sería justo la caracterización que tenemos abajo y en el caso del teorema de tipo Fritz-Jones pues sería exactamente igual un momentillo sería exactamente igual antes de presentarlo simplemente hay ejemplos muy simples que prueban que esa caracterización está ahí la caracterización pero efectivamente generaliza los resultados tipo multiplicador de Lagrange para otros contextos como el cuasi-convexo convexo en el sentido de FAN y demás ejemplos muy sencillitos y por último como digo el tema de Fritz-Jones en la misma línea o sea la validez del tema de Fritz-Jones equivale a la insubconvexidad de esa familia ¿de acuerdo? pues eso es todo muchas gracias ¿queréis hacer alguna pregunta? ¿alguna comentario? yo sí quiero hacer un comentario bueno a mí me parece muy interesante sobre todo la parte de la tesis de Juan Pablo y todo esto y claro ¿tú planteáis un problema de optimización en general? porque puede tener infinitas restricciones en donde las variables están en un espacio que no es lineal a mí me parece challenging me parece interesante porque tú evaluas una función objetivo evaluas unas funciones H sobre puntos de un espacio en donde no hay una estructura lineal y ese caso se puede dar ahora los resultados que sacáis están muy próximos a una posible noción de subgradiente que yo creo que podríais obtener porque recuerdo que para espacios métricos en donde no tienes una estructura lineal bueno los conceptos estos de slow positivo slow y todo esto en donde tú de alguna manera puedes decir que nadie va a direccionar pero abajo lo que no puedes poner es la distancia pues ponen la distancia de que sí pero que no va a introducir a través de una norma en la estructura lineal entonces yo creo que esto está cerca de encontrar porque este resultado bueno si John aquí te liberas de Slater y tienes y el otro que me parece todavía más interesante está muy bien y es una pina que esa última condición no la redonde se intuye en alguna noción a lo mejor de subgradiente en un espacio general no lo sé esto es un comentario una sugerencia muy útil pues la verdad es que no lo hemos considerado pero que efectivamente es evidente que tú cuando si vas a la definición de subgradiente f de y mayor igual que f de x más necesidad de entrada en un concepto de gradiente pero en el fondo gradiente multiplicado por y menos x es una derivada direccionada y la derivada direccionada puedes definir un espacio sin estructura lineal que es un gran ejemplo estos errores franceses estos el correlec y por lo tanto digamos que a lo mejor incluso ya está hecho en nuevo nuestro contexto en el fondo trabajas con el de la ley gracias ¿Alguna otra pregunta? Gracias La claridad que cuenta la mucha que parece que sean fáciles No, ilusa transmite sosiego Me encanta y una pregunta muy particular nosotros últimamente estamos introduciendo en un problema de este tipo pero muy muy sencillo en el que la función se va a asociar a cada x y el producto del canal es muy fácil y queríamos enfocarlo desde el punto de vista de la estabilidad es decir en el caso por ejemplo en el que los espacios x y está considerando uno de ellos por ejemplo son un compacto con vex o compacto el estudiar cómo cambiar el conjunto x por ejemplo en términos de la distancia de Houto no cómo cambia sino cómo repercute en el valor o en la ecuación si se produce un cambio de algún tipo cuando ese conjunto x cambia por otro medido en la distancia de Houto es decir estudiar la estabilidad de ese valor supremo del ínfimo cuando cambia o el x o el y en fin con algún tipo de distancia estamos tratando de empezar por ahí cuando lo he oído Houto me ha encantado y te quería preguntar si conoces alguna referencia o si crees que podría ser interesante o no o eso no no me parece muy interesante pero yo hasta donde sé ese tipo de problemas con desigualdad mínima no propiamente o sea estrictamente no ya llevándolo a un ejemplo concreto a un eso en la que en fin como explicamos nuestra formación de formaciones siempre en cuestiones de estabilidad pues tenemos un poco la curiosidad de meternos por ahí últimamente o sea pero claro eso no responde a tu pregunta últimamente lo que sí hay resultado de cuando hay una topología en los espacios considera la desigualdad mínima en sus conjuntos densos pero tal como lo planteas pero yo creo que puede ser muy interesante o sea que el hecho de que no se haya porque digamos yo creo que la desigualdad mínima siempre va motivada normalmente por una aplicación o sea en sí si solo pretende probar algo más general sin sentido tampoco nosotros cuando empezamos con esto fue precisamente con el tema de las mil gran y demás entonces igual es que simplemente no ha surgido esa motivación para plantearlo de esa forma pero yo creo que vamos que tiene toda la pinta de incluso vamos podría abrir un campo de trabajo interesante o sea que gracias a vosotros lo de complex like es que me trae buenos recuerdos porque finales de los 80 el segundo artículo que yo publiqué el primer fue con la etiqueta matemática pero el segundo fue en J y era sobre juegos en infinitos era un juego muy personal de suma nula en la que había un conjunto convexo cerrado no necesariamente acotado un jugador elegía un punto sin que no supiera el otro que punto había elegido y el otro jugador elegía una función convexa de una familia infinita que tenía y el pago era el valor de la función elegida por el segundo en el punto elegido por el primero eso a los pocos años Geyakumar que es muy productivo publicó juegos infinitos utilizaba funciones convex like y yo creo que en este momento ha trabajado muchas cosas pero es muy trabajador muy inteligente muy activo pero ya recuerda que ya me chocó la noción es que de hecho tiene un trabajo también sobre el teorema de la alternativa porque realmente de las dos líneas esas que he indicado antes la línea de Sion que es una puramente vectorial y luego la otra la de Fan realmente casi bueno casi todo no pero una herramienta esencial en ese tipo de resultados siempre es el teorema de Hambana el teorema de Hambana teorema de la alternativa y al final y por ejemplo tiene un resultado precisamente de la alternativa para funciones con best-like que claro al final es una versión equivalente una versión equivalente del teorema de Fan minimax y en el que la hipótesis es bueno ¿Algún comentario más? ¿Una pregunta? Bueno yo tengo también algo pero vamos generales primero respecto del asunto de la digresión a mí me encanta la digresión en el sentido en el que hay muchas veces que encuentras trabajos desarrollados en un contexto muy general y luego te ponen un ejemplo y el ejemplo está en R2 y dice si hace falta tanta artillería para no sé este ejemplo si que sentido realmente cuando uno o uno de los campos donde se ve claramente que necesita dimensiones infinitas es en ecuaciones diferenciales no sé yo me acuerdo en su momento pues el teorema de punto fijo pues muy bien pero realmente la potencia la veis cuando dice no no es que tu objeto no es un punto como tal vive en un objeto en un espacio de dimensión infinita entonces eso está bien para decir oye que aquí la generalidad no siempre es pues por el simple hecho de generalizar sino porque están pensando en aplicaciones que necesitan cierta potencia y luego descubro con agrado que realmente nuestros campos de interés estamos bueno yo no sé si próximos pero tienen una intersección grande y no solo con nosotros con el grupo de Vicente Novo por ejemplo cuando yo estuve hace una semana en un tribunal de tesis de un chico que había hecho una estancia con Casay y bueno pues muchos de estos conceptos de estas extensiones pues se utilizaron y bueno lo que ha dicho Dona de Minimax ahora pues no es que estemos investigando sobre el problema Minimax sino que tratando de de modelizar una situación en la que hay incertidumbre nos hemos encontrado con un problema en el que se le puede dar la vuelta se cumple la desigualdad Minimax y eso bueno de momento tenemos solo ideas pero ideas y algún resultado pero es interesante incluso la manera de definir soluciones viéndolo como el ínfimo del máximo o viéndolo como el máximo del ínfimo te da dos enfoques que en nuestro caso nos da dos dos conjuntos de solución con lo cual pues es doble trabajo está está bien entonces bueno pues muy bien estamos muy contentos de de haberte escuchado y desde el grupo antes tenemos el contacto por supuesto y no sé si queréis decirles una cosa más yo si me puedo salir del guión pero quiero agradeceros vuestras preguntas porque de verdad que son muy muy productivas o sea me habéis dado en clave y en cosas que yo no he reparado y creo que son muy interesantes y por supuesto que si podemos no 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 es sabes que justamente sabes que justamente es al revés lo importante es una buena pregunta siempre así que hola la pregunta te puede daros la idea que después tú desarrollarás y sufrirás el camino a veces hacerse preguntas incómodas nosotros sufrimos un mes intentando bueno pues nada saber si sí o si no simplemente saber si si encontrábamos una prueba o un contra ejemplo y otra anécdota curiosa es que también uno de mis primeros concretos pues fue el primer año que yo llegué a Alicante o sea que imagínate mi hijo era así que en Cambridge estaba Borwell a Descarsen y entonces yo presenté un resultado y él estuvo atento y en un momento determinado me dijo y ese teoría te sale dos líneas aplicando el teléfono en el minimax pero yo tengo un nivel más lo conocía porque como sabes hice la tesis de teoría de juegos pero no se me ocurrió aplicarlo por eso en concreto y algo mío claro una persona en tal lugar y dice ¿o te sale dos líneas? te da todo el rato todo resultaba muy interesante muy interesante de un minimax que era un avistudo es que toda la teoría de juegos nace con el trabajo de Von Neumann lo que ocurre es que en una revista científica además creo que el alemán aquello no tuvo difusión pues hasta que no se publicó el libro de Von Neumann y Morgenstern la teoría de juegos parece que pasó desapercibida pero verdadero después yo también eso me interesó la historia de los franceses pero es que Bill Borel hizo algo pero sí pero fue un caso particular que era falso en general o sea que bueno muy interesante es uno de los puntos y más muy bien pues nada y yo también yo mañana sigo claro muy bien muy bien bueno pues nada gracias de nuevo gracias aplausos Gracias.